Quisiera estar Entre tus sueños por lo menos la mitad De lo que tú estás Quisiera estar Segura de que siempre dices la verdad Cuando te vas Quisiera no darme cuenta Que abres los ojos Cuando me besas Tan solo quisiera Que no doliera Cuando sospecho Que alguien te espera Quisiera estar ciega Para nunca detectar Tus mentiras, tus manías Y tu forma de engañar Quisiera estar ciega Para nunca adivinar Cuando dices que me amas Encontrar en tus palabras Quisiera Que existe alguien Más Quisiera poder jurar Que todo el tiempo eres mío Y nadie más Nos podría separar Quisiera no darme cuenta Que abres los ojos Cuando me besas Tan solo quisiera Que no doliera Que no doliera Tus mentiras, tus manías Tus mentiras, tus manías Y tu forma de engañar Quisiera estar ciega Quisiera estar ciega Para nunca adivinar Cuando dices que me amas Encontrar en tus palabras Que no dolieras Que existe alguien Más 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 Gracias por ver el video